¿Qué es la prestación por desempleo? Es un riesgo que es objeto de protección por parte de la seguridad social, lo mismo que la prestación de incapacidad temporal y, por tanto, merecedora de protección. Hay una definición del profesor Alonso Lea. Alonso Lea es el padre del derecho del trabajo. Hay un concepto que es muy sencillo. Es el desempleo como la situación en que se haya quien, encontrándose apto para trabajar, pues tiene que permanecer ocioso y sin prestar sus servicios por causa ajena a su voluntad. Bueno, pues ese es un poco el concepto clásico. La Constitución, fijaos, habla específicamente del desempleo. En el artículo 41, pues fijaos y podría decir cosas, pero sin embargo se refiere específicamente a la protección por desempleo, cuando dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones suficientes y termina, especialmente en caso de desempleo, viene a decir. Entonces, pues eso es muy, es decir, en esa época, la Constitución, sabéis bien que se hizo hace, bueno, el 78, ahora lo hemos celebrado últimamente, el día 6, pero ya entonces el tema del desempleo, pues era despuntada. La normativa específica de la prestación por desempleo, bueno, pues aparece en la Ley General de la Segura Social, en los artículos que tenéis ahí, y hay un reglamento, que es el 625-1985, que desarrolla todo lo que afecta a la prestación por desempleo. Bueno, pues esta es una de las cosas que siempre ocurren, ¿no?, que cuando van cambiando las leyes, se mantienen los reglamentos antiguos, de tal manera que tenemos leyes, una ley de 2015, cuyo desarrollo es un decreto de 30 años antes, ¿no?, de 1985, pero bueno, no cambia sustancialmente, ¿no? Además, eso es un reglamento que se ha ido modificando a lo largo de los años. Bueno, ya entrando más en materia, ¿qué es el desempleo? Hay un concepto legal en el artículo 262, que es parecido al concepto este que decía Alonso Lea, ¿no? La protección por desempleo, ahora hablamos de desempleo en general, ¿no?, no hablamos de los tipos de prestaciones. Tiene por objeto regular la protección de la contingencia por desempleo en que se encuentra quienes pudiendo y queriendo trabajar pierdan su empleo o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo, es decir, que este es el concepto de desempleado, de persona que tenía un trabajo y lo pierde o bien se le ha reducido su jornada, ¿eh?, desempleo parcial. Hay que distinguir entre lo que son desempleados y parados, que si no lo oímos parado desempleado nos da igual, ¿no? O sea, nos parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Desempleado es una persona que ha tenido un trabajo y que lo ha perdido. Parado es una persona, pues que en principio no trabaja y no tiene por qué haber trabajado. Parado, pues una persona que en principio, pues no ha llegado a trabajar, ¿no? Bueno, y luego hay dos clases de desempleo, el desempleo total y el parcial. El desempleo total, pues supone que el trabajador cesa con carácter temporal o definitivo una actividad que venía desarrollando y supone la suspensión o extinción, es decir, es diferente, o sea, quiere decir que de alguna manera deja de trabajar o bien de alguna manera temporal, que sería la suspensión, o de manera definitiva, que sería la extinción, ¿verdad? En las dos formas puede tener derecho a la prestación por desempleo. Las suspensiones, pues suelen ser en situaciones de expedientes, de regulación de empleo o de concurso. A estos efectos se entiende por desempleo total el cese total del trabajador en la actividad por días completos. Por tanto, si es una parte del día, pues ya estaríamos en el segundo supuesto, sería desempleo parcial. Dice, continuados o alternos durante al menos una jornada ordinaria de trabajo, en virtud de suspensión temporal de contrato o reducción de jornada decididas por el empresario. Pues eso es el desempleo total. Y el parcial, pues supone, eso es más fácil de comprender, porque supone que te reducen la jornada, pues un determinado porcentaje. La norma habla de entre un 10 y un máximo de un 70%. Está en directa conexión con el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Y por tanto, dice, a estos efectos se entiende por reducción temporal. Ojo que es temporal, no puede ser definitiva. No puede haber un desempleo parcial definitivo. O sea, sino que tiene que ser temporal. Aquella que se decida por el empresario el amparo de la establección en el artículo 47 del Estatuto. Sin que estén comprendidas las reducciones de jornadas definitivas o que se extiendan a todo el periodo que resta de la vigencia del contrato de trabajo. Por tanto, la temporalidad es un elemento muy importante en el tema del desempleo parcial. Bueno, el ámbito de aplicación. En principio, la protección por desempleo se extiende a los trabajadores por cuenta ajena, solamente. Sabéis que los autónomos no tienen esta prestación. Ni tampoco, ¿quién? Las empleadas de hogar. Empleadas de hogar. Tampoco tienen la protección por desempleo, pese a que son trabajadores por cuenta ajena. Aunque es así, porque se les hace un contrato laboral. Yo, la verdad, es que el tema de los empleados de hogar lo he trabajado bastante. Presenta comunicaciones, escritos, capítulos de libros, de todo. Y es un tema muy diferente al laboral. Es decir, no es la misma relación de una empleada de hogar que una trabajadora en el aparado. Es que no tiene nada que ver. Porque la relación laboral en cuanto a papeles, en cuanto a cotizar, en cuanto a dar de alta, vale muy bien. Pero no es una relación laboral pura y dura. Porque hay ahí elementos que se confunden con, es decir, una persona que está en tu casa, que hay un grado de, puede llegar a haber un grado de cercanía, que no la puede tener un... Está en tu casa, entonces hay cosas que le tienes que decir, o que ve, o que... Entonces, es un tema complicadillo. Bien. Hay una serie de situaciones que lo dice expresamente ese artículo 264, donde se incluyen quienes pueden ser objeto de la acción protectora de la protección por desempleo, pero que no voy a entrar porque ya es mucho... Es un tema este bastante largo y he cortado lo que he podido. Y aún así que ha quedado bastante largo. De todas formas, si alguien quiere ampliar, pues en el manual este que tenéis mío por ahí, pues podéis ampliar, pues si hubiera alguna cosa que os queda duda o lo que fuera, ¿no? En la protección por desempleo hay como tres niveles. El más conocido es el contributivo. El nivel contributivo que es el que llamamos comúnmente prestación por desempleo. Cuando hablamos de prestación por desempleo, técnicamente, estamos hablando del nivel contributivo. Ese nivel se caracteriza porque la naturaleza de la prestación es sustitutiva del salario. Es decir, que tú tienes un salario y cuando te pagan la prestación, esa prestación va a estar calculada en función del salario que tú tenías en los seis meses anteriores. O en los 180 días anteriores. Te calculan las bases de cotización diarias los 180 días anteriores. Y entonces, esa será la base reguladora. El nivel contributivo incluye lo que es la propia prestación que te pagan mensualmente y luego la prestación indirecta. Directa-indirecta, la directa es la cotización. Porque esto hay gente que no lo sabe o no lo pensaba. Bueno, los que lo cobran sí lo saben, ¿no? Y es que cuando uno está cobrando la prestación por desempleo, la seguridad social está cotizando también por él. Está cotizando también, ahora luego veremos algunos casos, pero se cotiza por todo menos por desempleo, como es lógicamente. Ni tampoco por contingencias profesionales. Porque se supone que no está trabajando. Luego no puede tener ningún accidente. Salvo que esté clandestino, claro. Por tanto, en principio, por contingencias comunes se cotiza igual. Por tanto, a grandes rasgos, ese es el nivel contributivo al que luego entraremos a ver los requisitos. Segundo nivel. Pues tenemos el llamado nivel asistencial. Que es lo que por ahí se conoce como la ayuda familiar. Esto está cobrando la ayuda familiar. Pues no se llama ayuda familiar. Lo que pasa es que comúnmente se conoce como ayuda familiar. Pero eso se conoce técnicamente como subsidio por desempleo. Y hay varios tipos de subsidios por desempleo que veremos el año que viene. Porque hoy no creo que lleguemos al subsidio por desempleo. Hoy lo que quiero es ver un poco la prestación contributiva. Y a lo mejor podríamos orientar un poco el supuesto para que lo podáis hacer. Y ya está. El nivel asistencial, digamos que la filosofía del pago es diferente a la del nivel contributivo. El nivel contributivo a ti te pagan en función de lo que cobrabas. Con unos topes que luego veremos. Pero en el subsidio te van a pagar en función de tu situación de necesidad. O por lo menos esa es la teoría. Entonces que te van a pagar una cantidad fija. No te van a pagar en función de lo que pudieras cobrar. Sino que te pagan porque se entiende que no alcanzas un nivel de ingresos. Y por tanto te van a pagar una cantidad mínima. Que suele ser el 80% del IPREM. Una cantidad muy pequeña. Bueno, pues ese es el subsidio por desempleo. Que tiene varias modalidades que veremos. ¿Y durante el subsidio se cotiza la seguridad social? Pues en principio no. Salvo en algunos supuestos. Como el de trabajadores mayores de 55 años. Que ahí sí se les cotiza. Y luego también tiene derecho a asistencia sanitaria. Digamos que son las tres cosas que el nivel asistencial pues otorga. Que es un hombre, el otro también, el contributivo también. Porque además la situación de prestación por desempleo, que es la de aquí. Pues hombre, eso supone ya que uno está como si estuviera de alta en la seguridad social. Porque está en una situación asimilada. De subsidio también. Luego hay un nivel complementario, pero que responde más bien a políticas activas de empleo. Es decir, no es tanto otorgar una cuantía económica, sino es más bien realizar acciones de formación, orientación, todo esto. Perfeccionamiento, reconversión, inserción profesional. Es decir, cursos para que la gente pueda reciclarse, pueda encontrar un trabajo. Pues eso también podríamos incluirlo como un nivel complementario de una prestación que no es económica, pero es una prestación que es importante para encontrar trabajo. Y luego hay una, en cuarto lugar, la he puesto aquí como protección por desempleo, que es la ayuda específica en la renta activa de inserción. Que es una ayuda específica asistencial que reuniendo determinados requisitos te la van pagando mes a mes. La única pega es que a los 11 meses se corta y luego pues tienes ya, ya no te queda mucho más. Bueno, pues estos son, digamos, los niveles de protección. Y vamos a entrar con algo muy importante para resolver supuestos prácticos. Y sobre todo para saber cómo funciona el nivel contributivo. Que es los requisitos necesarios para causar derecho a una prestación por desempleo. Es decir, para tener derecho a una prestación por desempleo no es suficiente perder el trabajo. Sino que hay que reunir una serie de requisitos. Concretamente son cinco, como veis. Y los vamos a ir viendo poco a poco porque me parece muy importante. Muy importante. El primero, lo conocéis muy bien, encontrarse de alta o situación asimilada al alta. O sea, que una persona cuando lo despiden o se extingue su relación laboral, pues se supone que ha estado de alta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cumple el requisito. Claro, si lo despiden y le dan de baja ya no está de alta. Entonces nadie cobraría el paro. Pero bueno, se supone que ese requisito se cumple, ¿no? Bueno, digamos que el requisito más complicado es el segundo. Es el segundo porque dentro de ese requisito se incluyen varios requisitos. O sea, que parece que es un requisito porque dice encontrarse en situación legal de desempleo. Bueno, encontrarse en situación legal de desempleo hay que encontrarse en alguno de los supuestos que aparecen en el artículo 267, que no os los voy a ver todos porque son muchísimos. Pues, por ejemplo, un despido, por ejemplo, que se agote un contrato, por ejemplo, jubilación del empresario. En fin, hay muchos supuestos, es muy casuístico y solo con eso estaríamos una clase. Pero es muy importante ese artículo. Pero por resumir un poco qué es lo que quiere decir ese artículo, en realidad lo que se está diciendo es que para que tú tengas derecho a la protección de una prestación de desempleo, a la prestación por desempleo, la finalización de tu trabajo o la suspensión, que también puede ser, debe tener su origen en una causa ajena a tu voluntad. Es decir, que tú no es que te hayas ido porque te ha dado la gana, sino que te ha sido o bien porque te han echado o bien por una causa objetivamente que no depende de tu voluntad. Es decir, una persona dice, pues yo me voy de la empresa y se va, ese no tiene derecho a la prestación por desempleo. O sea, que no se va voluntariamente. Si se va voluntariamente no tiene derecho a la prestación. Está claro, ¿verdad? Ese es el criterio. Lo que pasa es que la norma, claro, eso hay que concretarlo. ¿Y entonces cómo se concreta? Bueno, pues despido improcedente, despido objetivo, despido tal, pues jubilación, muerte del empresario, suspensión por expediente de empleo. Entonces, claro, eso es tan enorme la lista y tan casuístico que, en fin, yo los invito a que lo estudiéis en el artículo 267, no lo he puesto ni los apuntes, y ordinariamente sí lo pido, pero claro, que aquí no se puede, ¿no? Pero eso es situación legal de desempleo. Situación legal de desempleo. ¿Qué es situación legal de desempleo? Pues encontrarse en una de esas situaciones que aparecen en el artículo 267, que os he comentado muy por encima, que supone el que uno finaliza su trabajo de manera involuntaria. Es verdad que a veces uno se marcha del trabajo, artículo 50, si lo estudiasteis, pero se va por razones objetivas, porque no le paga el salario, si no te paga el salario, ¿qué haces? Te quedas allí, te vas, alegas que no te pagan dos o tres meses y entonces te dan el paro, ¿no? Pero son situaciones voluntarias, pero que no son del todo voluntarias, porque te impele la necesidad. Bueno, pues este es un requisito importante. ¿Qué quiere decir? Que si uno se marcha voluntariamente del trabajo, pues ya no cumple esto. Acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo. Eso simplemente es firmar un papel como que quieres que estás buscando empleo. Una especie de declaración de voluntad, pues que no, tampoco, es decir, se exige, pero tampoco le veo yo mucha gracia al asunto, porque tú firmas lo que sea, ¿no? Pero, en fin, más importante, acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada. Esto es muy importante, sobre todo los que les ofrecen, los de la oficina de empleo le ofrecerán un trabajo y no puede aceptarlo o rechazarlo. ¿Y cuándo lo puede aceptar y cuándo lo puede rechazar? Pues para que sea colocación adecuada, pues tiene que reír una serie de requisitos, que los tenéis en la nota número 4. Dice, ¿qué es colocación adecuada? Pues, primero, la colocación que ha demandado el trabajador, la que ha demandado. Pero si no es la que ha demandado el trabajador, pues la que corresponda con su profesión habitual. Pero si tampoco, o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. Es decir, aquí se dan muchas opciones al Servicio Público de Empleo Estatal para que se considere lo que te ofrecen como adecuado, como colocación adecuada. Y dice, al final, en todo caso se entenderá por colocación adecuada la coincidente con la última actividad laboral desempeñada, siempre que su duración hubiera sido igual o superior a tres meses. De tal manera que tienes como cuatro escalones. Primero, la que tú solicitas. Segunda, la que corresponda con tu formación. Tercero, pues la con tu profesión habitual, la que se ajuste a sus actividades físicas y formativas. Y por último, pues la que desempeñabas antes de solicitar la prestación por desempleo. Si antes no tenías otra prestación, pues es difícil que pida la prestación por desempleo. ¿Por qué? Porque para tener derecho a la prestación por desempleo, el tercer requisito es haber cotizado 360 días en los últimos seis años. Pero bueno, por tanto, colocación adecuada en cuanto a lo que es las aptitudes y lo que es la persona. Pero luego también se entenderá adecuada, fijaos, con criterios con criterios de espacio, con criterios de tiempo y con criterios de salario. ¿Qué quiere decir? Con criterios de espacio. Pues que es adecuada cuando se ofrezca en la localidad de residencia habitual del trabajador o en otra localidad situada en un radio inferior a 30 kilómetros. De manera que uno le dice yo te ofrezco un trabajo en Alicante, vuestra residencia está en Elche, pongamos por caso. Pues sí que estaría adentro, sería adecuada porque hay menos de 30 kilómetros. Pero si te la ofrecen en Murcia ya no sería colocación adecuada. Por tanto, con esto pues es un criterio de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en los desplazamientos de tu casa al trabajo no se emplee más del 25% de la duración de la jornada habitual. Claro, si uno se dedica a estar viajando mientras va a su trabajo y dura más del 25% de la duración de la jornada, pues en ese caso pues ya no es adecuada tampoco. ¿Veis? criterio de tiempo, de tiempo mínimo de desplazamiento. Y por último, el salario. Si tú te gastas una morterada en ir y volver al trabajo, pues al final no te compensa, ¿no? Porque claro, se supone que si es caro además supera el tiempo y supera el espacio. Con lo cual, bueno, pues aquí se utiliza el que sea un gasto superior al 20% del salario mensual. cuando el trabajador tenga posibilidad o cuando tenga la posibilidad de alojamiento apropiado en el lugar de nuevo empleo. Bueno. ¿Vale? Pues eso son, parece que es interesante comentarlo porque son cosas muy prácticas y por tanto está el tema de la colocación adecuada. Hay otra cosa que también los servicios públicos de empleo tienen que tener en cuenta en el caso de la colocación adecuada y son las circunstancias profesionales y personales del desempleado. Por ejemplo, que pueda realizar conciliación de la vida familiar y laboral, el tema del itinerario de inserción fijado, las características del puesto de trabajo ofertado, la asistencia de medios de transporte para el desplazamiento, así como las características de los mercados locales de empleo. O sea, son circunstancias que pueden alegarse. Y luego el tema de que por último el salario no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional una vez descontados todos los gastos de desplazamiento. O sea, que si no, no es adecuada. Bien, por tanto, ya veis que en este mismo requisito tienes que cumplir que hay una situación legal de desempleo, que se trate de una colocación adecuada y luego viene el compromiso de actividad, que es el compromiso que adquiere el solicitante de buscar activamente empleo. Buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en todo tipo de acciones de formación, reconversión. O sea, que veis que el tema del compromiso de actividad te incluye todos los anteriores requisitos dentro de ese requisito. Bueno, pues eso es lo que quizá el requisito más complejo es este. El tercero, muy sencillo, pues ya estamos acostumbrados a lo del periodo mínimo de carencia exigido. en este caso son 360 días en los últimos seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó de cotizar. Solo se cuentan los 360 días. Aquí da igual que sean los seis últimos meses que hayas cotizado un mes el mes anterior, tres meses, hace dos años. O sea, que tú vas sumando, la oficina de empleo va sumando, 180 días en los seis meses. Da igual que sean próximos, lejanos, no da igual. Se suman y si cumples los 360 días pues cumples el tercer requisito. En la prestación por desempleo es muy diferente a la incapacidad temporal, aunque es parecido, porque es una prestación periódica, ¿verdad? Pero claro, así como la incapacidad temporal, este requisito, si tú cumples el haber cotizado 180 días en los últimos cinco años, en cualquier momento tienes derecho derivado cuando es una enfermedad común, aquí los vas consumiendo. Es decir, que si tú has utilizado los 180, o sea, los 360 días, esos 360 días ya no los puedes volver a utilizar. En cambio, en la IT sí. O sea, que tú tienes un proceso de IT, te dan el alta y al cabo de un año vuelves a tener otra baja. pues lo que se van a contabilizar son los días cotizados, por tanto, y además también se contabilizan los días que has estado de baja en IT. Cuando uno está de baja en IT le están cotizando a la seguridad social y, por tanto, para un posterior proceso también se va a tener en cuenta. el cuarto requisito es no haber cumplido la edad de jubilación contributiva. Si uno cumple pues este año ¿cuánto sería? 65 años o 65 años y 4 meses dependiendo lo que haya cotizado. Bueno, pues, si cumple la edad no tiene derecho a la prestación por desempleo salvo que no reúna los requisitos para jubilarse, claro, porque si no lo dejan tirado. Es que yo no tengo los 15 años cotizados. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Porque no tengo la edad de jubilación no tengo ni derecho a jubilación ni a prestación por desempleo? Pues no. Si no reúne el periodo de carencia o es una suspensión de contrato o reducción de jornada pues tiene derecho a la prestación o sea, no tiene derecho a la prestación por desempleo. Por ejemplo, uno tiene 65 años y está en curso en una suspensión de empleo y cobra el paro no hay ningún problema o si es una reducción de jornada parte de la jornada trabaja y parte de la jornada cobra la prestación pues tampoco hay problema aunque cumpla años, ¿no? O sea, aquí la idea no se trata de incorporar a la gente a la jubilación sino más bien a la vida activa aunque sea mayor. Se trata de que la gente trabaje porque además es bueno para el sistema e incluso a veces es bueno para la gente también va a depender las circunstancias hay gente que le gusta su trabajo y que no tiene mucho esfuerzo y que a lo mejor con un pequeño incentivo seguirían trabajando jubilación activa que hemos visto alguna vez y hay gente que tiene un trabajo horroroso y lo que quiere es jubilarse pues hay que ver cada circunstancia pues hay que tratarla cada uno como debe y luego el último requisito es estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo estatal luego esos son los requisitos el tema de la cotización en el nivel contributivo pues es distinto la forma de cotizar cuando es extinción que cuando es suspensión que cuando reanudación bueno pues eso en fin la extinción la base de cotización coincide con la base reguladora de la prestación ahora luego veremos como se calcula la base reguladora lo que es lógico es que bueno el desempleo parcial la base de cotización se reduce proporcionalmente lógicamente y luego la cotización no incluye desempleo ni accidente de trabajo ni enfermedad profesional ni fogasa ni formación profesional o sea ¿qué es lo que incluye solamente? contingencias comunes enfermedad común y accidente no laboral ¿por qué? porque está en desempleo se supone que no trabaja por tanto esas cotizaciones pues carecen mucho de sentido en el caso de que se suspenda la relación laboral por ejemplo un expediente pues la base de cotización es el promedio de las bases de los últimos seis meses que en realidad es la misma que la base reguladora se calcula de esa manera y la reducción de jornada o suspensión de contrato la empresa ingresa la cuota que le corresponda y la del trabajador se encarga la entidad gestora pues tú sabéis que cuando uno está trabajando una parte la cotiza la empresa y otra la cotiza el trabajador y que cuando se entrega la nómina al trabajador en ese preciso momento se le descuenta la cuota obrera que se llamaba antes ¿no? y con ese dinero de la cuota obrera y con la cuota empresarial se ingresa a la seguridad social ¿no? pues aquí quien hace eso lo sigue haciendo la empresa ¿no? la empresa ingresa la cuota que le corresponda en supuestos digo de suspensión de relación laboral porque es un trabajador que está en la empresa lo que ocurre lo que ocurre es que tiene suspendida la relación laboral en esos casos o en la reducción de jornada en desempleo parcial en casos de desempleo parcial o en suspensión de la relación laboral que cobra el paro la empresa ingresa la cuota que le corresponda como si estuviera trabajando es igual que cuando está de baja por IT la empresa cotiza lo que le corresponde y el trabajador se le descuenta de su prestación lo que corresponda ¿no? y ya en este caso sí que es verdad que es la entidad gestora la que se encarga de descontarle de la prestación aquí la empresa no utiliza el pago delegado bueno sí utiliza el pago delegado en el desempleo parcial también igual que en IT bueno y luego el tema de la reanudación pues bien dependiendo si es suspendida o es extinguida pues se coge la base del nacimiento del derecho de la inicial y si es una reanudación de una prestación extinguida que es diferente pues entonces se coge la base reguladora del derecho inicial en fin ahí habría que ver y luego es verdad que puede ocurrir que la base de cotización bueno pues se actualice cada año sabéis que la base mínima va subiendo este año va a subir bastante como el salario mínimo ha subido 8% pues como mínimo tiene que subir un 8% claro si una persona está cobrando lo mínimo automáticamente le tienen que subir la cotización la cotización no digo la prestación y ya hemos visto los requisitos hemos visto la cotización y ahora vemos lo que es lo más interesante que es la cuantía económica cómo se calcula la cuantía económica de la prestación por desempleo ahora mismo podríamos contestar a la primera pregunta del supuesto de antes si reúne esos 5 requisitos tiene derecho a la prestación por desempleo por eso hay que ir enumerándolos y la segunda pregunta ¿cuál es? cálcúlese la cuantía de la prestación por desempleo bueno pues ¿cuál es el esquema que siempre vemos en las prestaciones? base reguladora y porcentaje ¿verdad? bueno la cuantía base reguladora se le obliga a un porcentaje ¿y cuál es la base reguladora? pues es la suma de las bases de cotización de los últimos de los 180 días anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar pues esa es la base reguladora esto pues son cosas así un poco técnicas pero la verdad es que como mejor se ve es haciendo un supuesto aquí son muy listos porque se excluyen las horas extras porque eso supone que la prestación va a ser mayor pero bueno como nadie declara las horas extras pues tampoco pasa nada en caso de descubierto algún día se completará estimando lo que hubiera correspondido cotizar bueno ahí se ha puesto un ejemplo lo que en el libro lo podéis ver a lo mejor algún día no se ha cotizado pero se puede completar lo que hubiera podido cotizar es una cosa un poco curiosa porque me parece poco jurídico ¿verdad? es decir poco riguroso dice en caso de descubierto durante algún día se completará estimando lo que hubiera podido cotizar bueno un momento o sea ¿qué quiere decir? que a lo mejor ha habido un diodos que no se han cotizado pues que lo completan con a lo mejor con el promedio de último tiempo y luego el porcentaje los 180 primeros días es el 70% y del 181 en adelante pues es el 50% luego veremos las duraciones ya sabéis que lo máximo son dos años en función de lo que has cotizado pues hay una tabla que la tenéis en uno de los artículos pero hasta aquí hay topes también igual que en las pensiones recordáis que hay tope mínimo y máximo pues aquí también ¿cuál es el tope máximo y el mínimo? pues está en función de los hijos a cargo en función de los hijos que tenga pues hay unos topes si tú calculas la base reguladora le aplicas el 70% y te sale por encima del porcentaje correspondiente del IPREM pues entonces te quedas con el tope máximo y si está por debajo por el tope mínimo en el libro en los apuntes hay un ejemplo podemos ir viendo si los tenéis ahí por ejemplo no sé qué página será pero estamos es que no lo tengo no lo vamos dice por ejemplo imaginaos que hemos calculado ya la base reguladora y son 30 con 40 euros y bueno la base reguladora es el promedio de las bases de cotización de los últimos seis meses ¿no? se calcula divide y ya está 30 con 40 pues durante los 180 primeros días el beneficiario percibiría ¿cuánto? el 70% que son 21 con 28 ¿de acuerdo? y a partir del día 181 percibiría el 50% es decir 15 con 20 euros bueno pues ya tenemos calculado lo que va a cobrar ahora lo que tenemos que ver es si está entre topes ¿tiene hijo? ah eso es lo que vamos a ver y así como está en función de los hijos los primeros 180 días que refiere los primeros 180 días de la prestación que va a cobrar sí de desempleo no no de lo que va a cobrar de lo que va a cobrar los 180 primeros días cobra el 70% y del 181 en adelante el 50 esto ha bajado sabéis que antes era el 60 en 2012 hubo un decretazo y del 70 bajó al 50 y ese decretazo también se cargó varias cosas concretamente ahora me acuerdo de tres una cosa es esta que el porcentaje del segundo tramo del 60 bajo al 50 eliminó un subsidio específico que había de mayores de 45 años que llamaban de larga duración y también elevó la edad de los mayores de 52 a 55 años del subsidio por desempleo bueno estamos con que tenía una base reguladora de 30 con 40 y así si fuera soltero y sin hijos a cargo ¿qué porcentaje le aplicaríamos? el 175 ¿de qué? del IPREM el IPREM es una cantidad en cómputo esto es en cómputo diario de 17 con 75 euros al día pero debe considerarse incrementado en un sexto porque esto procede del salario mínimo antes se pagaba con referencia al salario mínimo si ahora se pagara con referencia al salario mínimo imaginaos porque ha subido un 8% pero claro los topes están ahí pero claro el tope estaría también referenciado al salario mínimo bueno pero estamos con el IPREM por eso eso del un sexto es en realidad una reminiscencia de las pagas extras de los salarios mínimos entonces en realidad el IPREM son 20,71 bueno le aplicamos el 175% a 20,71 ¿y cuánto nos da? 32 euros 36,24 ¿qué quiere decir? como el 70% de la base reguladora ¿cuánto era? 21,28 la base reguladora era 30,40 que si tenéis los apuntes delante es más cómodo pero bueno se puede poner pasa que es un poco lioso ahora 30,40 base reguladora se le aplica el 70 nos da 21,28 tope máximo pues ya hemos calculado que era 36,24 por tanto no supera el tope por tanto nos vale ahora hay que ver 21,28 es inferior a 36,24 eso lo tenéis en los apuntes por tanto lo comprobaréis fácilmente y ahora lo que hay que ver es el segundo tramo si es inferior al 80% del IPREM muy bien entonces como hemos visto que la cuantía son el 50% es 30,40 es 30 15,20 eso es 15,20 como el 50% es 15,20 es inferior es un poco inferior al 80% si lo encuentro aquí está 16,14 16 o sea el 80% de 20,71 que es el IPREM es 16,57 con lo cual es superior a 15,20 que nos ha salido el 50% de la base reguladora ¿qué quiere decir? que aplicamos el tope mínimo por eso están los topes mínimos y los topes máximos en este caso como no supera el tope máximo durante el primer tramo pues el 80 perdón el 70% de la base reguladora y en el segundo tramo en lugar del 50% de la base reguladora cogeríamos el tope mínimo bueno ahí tenéis un ejemplo que yo creo que se entiende bastante bien en cuanto al nacimiento en cuanto al nacimiento y plazo de solicitud pues en principio nace cuando se produce la situación legal de desempleo una de esos supuestos que os comentaba que no vamos a verlos cuando se extingue el contrando cuando se produce digamos el hecho causante hay un plazo de 15 días hábiles siguientes a la situación legal de desempleo es importante pedirlo en esos 15 días porque si no lo pides pierdes tantos días como días han transcurrido hasta que lo solicitas claro si tú lo pides a los 20 días son días hábiles no son naturales o sea que te quitan los domingos y festivos los martes hombre esto es curioso porque los sábados en principio está cerrado y por tanto deberían de ser no hábiles por tanto hay 15 días ¿qué ocurre si lo pides dentro a los 20 días? pues que pierdes 19 días si lo pides el día 16 pierdes 15 días pero si lo pides el día 15 lo cobras desde el primer día los 15 los cobras o sea que por un día puedes perder bastantes días ¿no? bueno luego está el tema de las vacaciones anuales fuera de de anuales no retribuidas esto se refiere a cuando empieza cuando nace el derecho esto es una cosa que ocurre mucho que a lo mejor te despiden y te quedan vacaciones por disfrutar eso es entonces imaginaos que os quedan 20 días os han despedido o fin ha terminado el contrato pero no habéis os quedan 20 días de vacaciones entonces ¿qué ocurre? bueno pues esos 20 días siguientes aparte de pagarlos hay que cotizarlos y se cotizan a continuación de las anteriores cotizaciones de tal manera que si tú te vas el día 25 y te quedan 15 días pues en ese mes se cotiza por 5 días y al mes siguiente por otros 10 o sea que te tienen que seguir cotizando esos 15 días se consideran como situación asimilada de alta eso significa eso significa que es como si estuvieras de alta en la seguridad social aunque no estés de alta porque te han dado de baja al día del despido y lo importante a estos efectos es que cuando finalizan los 15 días es cuando comienza la situación legal de desempleo o sea que tú primero disfruta las vacaciones y cuando disfruta en fin es una forma de hablar porque si te han tirado pero en fin cuando terminan las vacaciones pues comienza ya la situación legal de desempleo y luego lo que es la duración lo que es la duración pues está en función de la ocupación cotizada en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo lo tenéis en el artículo 269 de la ley general de la seguridad social en ese artículo pues aparece aparece con 360 días hasta 539 tienes derecho a 120 días de prestación esto es importante porque ya sabes que los 180 primeros es el 70% y del 181 en adelante es el 50 y entonces ahí tenéis la tabla que eso no hay que aprendérselo lógicamente pero sí que es importante saber que en función de lo que hayas cotizado en los últimos 6 años la tabla te otorga una serie de días hay que tener en cuenta esto es una cosa que me parece interesante comentarla hay que tener en cuenta todas las cotizaciones que uno haya realizado en los últimos 6 años en el caso de las víctimas de violencia de género pues hay algo que es interesante que se asemeja mucho a la situación de la incapacidad temporal y es os decía no sé si recordáis os decía cuando uno ha utilizado las cotizaciones para una prestación por desempleo ya no las puede volver a utilizar porque las ha utilizado son de usar y tirar en el caso de las víctimas de violencia de género las cotizaciones que haya utilizado para causar derecho a la prestación es como si no las hubiera utilizado son reutilizables por así decirlo de alguna manera para una futura prestación pero aún diría más con carácter general no se computan para una futura prestación las cotizaciones al tiempo de abono de la prestación eso lo tenemos claro tenemos claro que cuando te pagan la prestación por desempleo te cotizan solo por contingencias comunes pero no por desempleo porque sería autogenerarse la prestación yo estoy en desempleo y me cotizan por desempleo y cuando termine no ni otra vez ni tampoco por contingencias profesionales ni fondo de garantía salarial ni formación profesional por todo eso no se cotiza bueno excepción víctimas de violencia de género